Amigos, nos encontramos con Javi Baez, Javier Baez, como les quieran decir, pero estamos aquí celebrando lo que es el lanzamiento de MLB The Show. Cuéntame, el primer puertorriqueño en estar en la portada de MLB The Show, tus emociones. Súper alta, obviamente súper alta, emocionado de ser seleccionado en el cover y obviamente me emociona tanto porque siempre me creí jugando, jugando PlayStation, nunca jugaba otro juego diferente, siempre era PlayStation y siempre era el de esto de pelotas. Súper emocionado por esto que está pasando. ¿Te acuerdas el primer juego que jugaste de MLB? ¿O quién estaba en la portada? No, no me acuerdo ninguno de los dos, pero es que hubieron muchos diferentes y en verdad que casi todos los tuve. Habían unos que hasta venían de muñequitos y todo. No, en verdad no me acuerdo. ¿Qué tú piensas que esto significa para la isla de Puerto Rico? Súper, la verdad que es grande, es grande para ellos saber que salgo de ahí, obviamente. Hay muchísimos niños que se criaron también igual que yo con la cosa de los PlayStation y los Xbox también porque siempre había Xbox, pero nunca. Lo mío era el PlayStation casi siempre, nunca jugué, nunca jugué Xbox, pero sé que muchos allá cuando salió Fortnite y todo eso, muchos eran fanáticos del juego, todavía muchos niños lo juegan. En tu camino desde Puerto Rico hacia la Florida, antes de llegar, ¿cómo fue ese camino para ti? De verdad, fue bien difícil. Años anteriores había perdido a mi abuela y a mi papá y ahí fue que nos mudamos para Estados Unidos. Fue bien difícil porque por el idioma, el adaptarse allá a las diferencias era súper difícil. La situación de mi hermana con la condición fue, de verdad fue súper difícil, pero yo creo que fue la mejor decisión que mi mamá pudo haber decidido con nosotros al final del camino. Cuando te hiciste el tatuaje, hemos hablado de esto antes, pero tal vez la gente no sabe, tienes el tatuaje del logo de la MLB, ¿qué fue lo que motivó eso para ti? Yo digo que primero queríamos, como te dije hace tiempo, fue un tatuaje del hermano, pero algo que quería que nos describiera a nosotros como éramos y como nuestras familias nos veían a nosotros. Que era como los peloteros, o sea, era desde Chamaquitos, toda mi familia fue pelotero y obviamente nosotros fuimos súper fanáticos del béisbol y por eso fue que decidimos hacernos ese tatuaje. ¿Siempre fue fácil para ti verte en este mundo del béisbol y de las grandes ligas particularmente? No fue fácil porque de verdad que fue un camino difícil para llegar, pero a la misma vez nunca me puse una diferencia entre grandes ligas y yo cuando estaba en Liga Menor, o sea, siempre lo tuve como una meta de estar allá arriba con ellos y gracias a Dios así fue. Hablas de las dificultades que pasaste en el camino, pero hubieron momentos en que tal vez tú pensaste, las grandes ligas no son para mí, o sea, voy a tirar la toalla. No, de verdad, nunca. De verdad que pasé por muchas cosas mentales cuando uno, especialmente acá en Arizona que está como que lejos de la familia, un poco más lejos que la de Florida. De verdad, de verdad me frustraba como que me entraba el homesick de estar con mi familia cerca, con mis hermanos, pero ya con el tiempo vi que era algo normal. Cada vez que vengo para Arizona para sprint training me sentía igual, me acostumbré y gracias a Dios los hendos, ¿cómo se dice hendos? ¿Lo qué? Hendos, ¿cómo se dice? Ah, o sea, la costumbre, sí, 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 sí. Y me imagino que el estar en Arizona, o sea, porque en la Florida la cultura es un poco muy similar, está la cultura caribeña, está Miami, pero de Florida hasta Arizona, el idioma, la comida, todo cambia. Sí, de verdad, es que Arizona es como un cambio de un poco de todo. Hay latino, hay el sol obviamente que es caliente, no hay playa, pero hay muchísimos lagos y obviamente el desierto que me gusta. A mí me encanta, me encanta el desierto y me gusta el campo. Sí. Me encanta, me encanta Arizona. ¿Cuál ha sido tu, cuál fue tu mayor sacrificio a lo largo de tu camino? Ah, sinceramente volver a jugar cuando mi hermana murió. De verdad que no me daba lo mismo porque obviamente uno ama el juego y es lo que uno sabe hacer, pero sinceramente me daba lo mismo regresar o no, ya como que no le veía a lo divertido. Porque la tenías a ella como apoyo. Sí, exacto, como que me acostumbré a jugar con ella, siempre ella me vio en todo mi proceso de liga menor, siempre estuvo en todas las ligas. Y siempre lo tuve, nunca se lo duje a nadie que cuando ella faltara no quería jugar hasta el momento que ella faltó. Lo dije a mi mamá y ella obviamente me aconsejó y me dijo que eso no era así, y seguí jugando, gracias a Dios. Gracias a Dios de seguirte jugando, pero es algo que muchas personas se pueden ver su misma historia en ti, porque hay muchos que pasan por algo así, pierden a un ser querido muy cercano y piensan que ya para qué hacer lo que estaba haciendo si ya esa persona no me va a ver, pero obviamente ella sigue contigo. Claro, claro, de verdad, obviamente yo sé que mi historia no es la peor ni la mejor allá afuera, pero yo sé que sirvo de motivación para muchos niños y jóvenes que crecen en cosas negativas. Y obviamente yo no crecí en cosas tan negativas así como estar en droga o en la calle, pero obviamente pasé por sufrimientos dentro de mi corazón y familiares. So, hay muchachos que no saben cómo salir de eso y gracias a Dios yo descubrí cómo salir y me expresé al mundo en la emoción correcta. Y gracias a Dios, gracias a lo que haces, al trabajo y a tu talento, has podido salir adelante y proveerle una mejor vida a tu familia y a tus hijos. ¿Cuál es la mayor lección que le dejas a ellos para que ellos entiendan también el sacrificio que se pasa? Eso mismo, de verdad, el que sacrifició al final del camino sí vale la pena, de verdad que fue un camino difícil y cuando llegué a Grandes Ligas fue como que todo era tan fácil y uno dice como que wow, tanto me sacrificé para llegar aquí y todo es tan fácil, como que uno dice realmente valió la pena todo lo que uno pasa. Hablando un poquito de Let Me Be The Show, ¿te diste que te dieran el rating 99? Claro, pregunté, pregunté, estamos en la pelea por eso, pero obviamente se entiende, está Babe Ruth, está Ken Griffin, obviamente Mike Trout está también para allá arriba, pero nada, no me quejo, yo sé que cuando juegue, cuando juegue el juego, le voy a dar, le voy a dar con todo a quien, a quien, contra quien juegue. Cuando juegas el juego, ¿juegas como tú mismo o escoges a otros? Sí, casi siempre, casi siempre escojo a Chicago y a menos que contra quien vaya a jugar quiera realmente jugar para jugar con mi personaje, pero me gusta jugar con mi personaje y casi siempre bateo con el bien. ¿Qué te pareció la portada, o sea, la foto y todo eso? Brutal, brutal, de verdad que hicimos muchísimas fotos y fue bien difícil porque muchas fotos estuvieron brutales y fue difícil escoger una o dos como se hizo aquí. ¿Cuánto input tuviste tú en cuanto al diseño de tu personaje en el juego? O sea, tú puedes decir, si hagan esto o hagan otro. Me preguntaron sobre los tatuajes, si querían los tatuajes o no, y obviamente sí, los quería. Se contactaron con los que me hacen los tatuajes, las dos personas, y obviamente los entrevistaron y les dieron el permiso de usar su arte y obviamente súper agradecido con ellos que me permitieron hacer esto y obviamente ellos son parte de esto también. Javi, muchísimas gracias. Gusto en verte de nuevo, suerte y te veremos ya pronto. Gracias. Ahí en Chicago. Gracias. Gracias.